bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos siempre a lo que es la mejora en cuanto al estudio de problemáticas y a partir de eso dar una solución técnica a qué me refiero muchas organizaciones tienen como cultura la obtención de datos basado en indicadores son resultados que me dan los diferentes procesos y en resultados que a veces me da por ejemplo la medición de satisfacción del cliente cuando mido un servicio etcétera 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 eso es por cultura general lo que tradicionalmente las empresas desarrollan pero hay un común detalle no nos gusta analizar datos obtenemos un montón de data mucha mucha data pero no tenemos la cultura de hacer un análisis técnico y ese es uno de las de las ideas fundamentales que me nació hablar en este vídeo así que el tema de ahora nos vamos a enfocar a lo que es el análisis de datos el análisis de datos bajo un esquema una metodología técnica sencilla vamos a tratar de explicar cómo las etapas que hay que establecer cuando cuando una organización quiere hacer una estructura de análisis de datos y en otros vídeos que vamos a hacer posteriormente vamos a irnos a casos concretos para que vean cómo se puede aplicar pero eso es como el objetivo del vídeo que vamos a enfocar y como decía está orientado a lo que es el análisis de datos en la cultura organizacional vamos bajo un modelo de mejorar continuamente pero eso no 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 va a caminar si no hay una una como constancia en tratar de estudiar los datos los datos acuérdense que nos ayudan a entender fenómenos que nos van a poder evitar o reducir lo que son problemas detalles con clientes detalles dentro de las actividades en los diferentes procesos etcétera cualquier condición que me pueda afectar la metodología pues de análisis de datos que en realidad busca también lo que es la utilidad de herramientas matemáticas para este caso incluso de herramientas estadísticas que es algo de que yo he venido como tratando de demostrar el grado de importancia que tiene en la cultura organizacional bueno vámonos al primer como el primer paso hay que definir o tener establecido un problema o un área de mejora eso me va a obligar a mí a tratar de entender los datos los resultados que me están en un proceso los resultados que me están en un servicio los resultados que me da la definición de un producto pero cómo puedo hacer es la definición de un problema puede ser una de las herramientas por lo menos que yo ocupo es la modelación matemática incluso aquí dejo el enlace de unos vídeos que hice hace días sobre lo que cómo se establece la modelación matemática la modelación es una forma de facilitar entender una problemática lo que hacemos es tratarlo de traducir mediante un sistema de ecuaciones para poderle dar un tratamiento más fácil pero eso es digamos como el punto de partida cuando ya tenemos esa esa problemática o punto de mejora nos vamos a la segunda etapa la segunda etapa va la obtención de datos a qué me refiero con la obtención de datos es lo que mencionaba en un principio en este vídeo normalmente la mayoría de empresas y organizaciones si juegan con un montón de datos con muchos datos con lo que es la captura de mucha información pero hasta ahí queda yo capturo datos de esto vea de este proceso de estos indicadores de estos resultados y si hay una fortaleza en muchas organizaciones de captura de esa información y esa información este la yo puedo manejarlo mediante lo que es el uso de formulario el uso de algunas herramientas que me capturan esa data pero eso ya me obliga a una tercera etapa que es a partir de acá que quizás es una de las debilidades que tienen muchas organizaciones que es definir un esquema o un mapa de datos ese esquema de datos debe ser aquella información que en verdad me va a ayudar a entender una problemática porque yo me puedo llenar de un de una cantidad de datos pero que al final no la voy a no lo voy a utilizar o no me va a servir para nada debo establecer ahora si ya tengo un modelo matemático como le decíamos en la primera primera etapa el establecer un esquema de los datos me va a facilitar incluso el análisis que yo pueda colocar o el que pueda establecer para entender esa data en base a que establezco la información o los datos que he capturado siempre hay datos que van a estar relacionados a la problemática que definí eso me va a ayudar a estructurarlo en cuanto al valor oa las características oa los criterios de los datos o sea yo a comienzo a ordenarlo bajo un esquema puede ser de normalización puede ser bajo un esquema que me va a establecer que esa data tiene ciertas características comunes que me representan el el causal de una problemática o la mejora de 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 un proceso de ya teniendo estas tres etapas pasamos al cuarto al cuarto la cuarta etapa que es ya el desarrollo del análisis en el desarrollo del análisis es donde vamos a ocupar cualquier herramienta matemática o estadística como lo mencionaba antes que me va a permitir analizar esa data en el caso de la de la estadística podemos ocupar por ejemplo lo que es estadísticas de medidas de tendencia central o puede ocupar medidas que llevan cierta inferencia que son las dos alternativas que me van a permitir hacer un estudio un poquito más técnico incluso sobre esto es que vamos a hablar en otros vídeos para ver cómo podemos aplicarlo ya en casos concretos y por último el quinto paso que ya el establecimiento ya bajo el análisis hecho y el establecimiento de una propuesta o de alternativas de solución que me van a ayudar a mejorar a mejorar las condiciones que vi como problemática o a establecer criterios que me van a ayudar a hacer una mejora dentro de los diferentes procesos y en sí este es como la de manera general la estructura que tiene lo que el análisis de datos en otros vídeos si nos vamos a enfocar como a puntos específicos para que el análisis de datos se vuelva un poquito más entendible en cuanto a su aplicabilidad que ese es como uno de los objetivos que tiene este vídeo si les gusta este vídeo por favor darle like no olviden suscribirse y darle click a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando no no lo olviden nunca los días miércoles y los días sábado aquí pueden compartir no se les olvide que pueden compartir ustedes sus ideas sus comentarios pueden ser de temáticas que ustedes quieren que mencionemos con Melvi o para mejorar el canal orientarnos la idea es ir mejorando poco a poco lo que estamos tratando de desarrollar y de comunicar con este canal PH de mi parte agradecerles y recordarles que nos vamos a ver en un próximo vídeo continuando con estas temáticas que son muy interesantes al aplicarlas y poder ver resultados que van a ser satisfactorios para las diferentes organizaciones así que nos vemos en un próximo vídeo